Mientras más me recuerden, más video van a tener para revisar después, ¿va? Vamos a comenzar revisando algunas estadísticas acerca del comercio electrónico. Y comenzamos con dos conceptos súper básicos. ¿Qué es comercio electrónico y qué es marketing digital? Ambos utilizan básicamente las mismas herramientas, que son redes de datos o internet y un hardware. En este caso, pues, el hardware puede ser una computadora, un celular, una tableta, cualquier dispositivo electrónico que te permita transferir información. Y entonces tenemos al comercio electrónico, el cual es simplemente el proceso de ventas de productos y servicios a través de redes de datos. Si vendes utilizando internet, es comercio electrónico, ¿va? El marketing digital es aquel que está enfocado a captar y fidelizar clientes. Hay ocasiones en las que tú te puedes enfocar a uno, a otro o a los dos. Depende cómo sea tu negocio. Por ejemplo, puedes simplemente hacerte publicidad, captar clientes o fidelizarlos, pero la venta en sí puede que la logres solo en físico. O puede ser al revés, que no hagas ninguna publicidad y lleves a cabo ventas a través de internet. Entonces, en estos casos puedes ya diferenciar entre una situación y otra. Por ejemplo, si tú vendes un auto, puedes captar clientes, pero el auto como tal no lo estás vendiendo de forma electrónica. En cambio, pues no sé, puedes comprar algún producto de Apple y comprarlo, no sé, en línea, completamente. Toda la transacción la haces en línea, ¿va? Y, pues, igual y Apple no necesita tanta publicidad, ¿no? Igual y ni siquiera hacen marketing como tal. Digo, no es el caso, pero pudiera, pudiera como medio plantearse. ¿Ok? Entonces, comercio sigue siendo la definición que ya traen de comercio, es una venta de productos. Ahora, comercio electrónico, simplemente el comercio o la venta de productos que estás haciendo a través de redes de datos, a través de internet. Normalmente, también pueden tener, ya saben, productos que se venden muchas veces, que normalmente son insumos. O productos de venta de una sola vez. Y esto no determina que lo puedan hacer o no de forma electrónica. Entonces, por ahí es una situación que no porque un producto sea de venta de una sola vez en la vida, tú lo vas a poder o no comercializar de forma electrónica. Estas situaciones son, uno no excluye al otro, ¿va? No son mutuamente excluyentes. Hasta aquí, chicos, ¿estamos claros? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Va. Entonces, vamos a checar algunas cifras hasta 2015. ¿Por qué no las tomo en cuenta hasta 2021? Bueno, simplemente porque con la situación de la pandemia, las cifras, como ustedes sabrán, en comercio electrónico aumentaron a nivel mundial. Pero, en realidad, esto es una situación atípica. Y como ustedes vieron en estadística el cuatripasado, todas estas situaciones atípicas deben ser datos que tenemos que limpiar para que puedan hacer pronósticos reales y fidedignos. No podemos tomarlos así como vienen en grueso porque hay una situación atípica que hace que tus datos se vuelvan atípicos. Por lo tanto, no vas a poder realizar predicciones correctas. ¿Va? Esto, todos deben saberlo, ¿no? Vienen de estadística. Todos pasaron estadística. Quiero pensar. O alguien se me quedó por estadística. No. Ea. Súper. Entonces, este, yo sé que su profesor, pues, les enseñó un montón de cosas. Entre estas cosas, pues, les enseñó que los datos no siempre deben meterse a una calculadora o a una hojita de Excel, así como están. Hay que hacer ciertos ajustes, cierta limpieza. Pero, bueno. Entonces, para 2015, entre los principales países que estaban en compras online eran los países europeos. Países de América, pues, destacan Estados Unidos y Canadá. Para el 2015, en México, las ventas no eran tantas o no eran tan representativas a nivel internacional. Sí existía Amazon, sí existía Mercado Libre y existían muchas otras, pero, pues, no eran como un súper boom a nivel internacional. Aunque no por eso dejaban de representar, pues, cifras millonarias, ¿va? Pero, bueno. Tenemos, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, en donde tenías 42 millones de compradores y estos representan el 66% de la población. En Francia, tenías el 52% de la población que eran compradores. Por ahí, en Estados Unidos, es en donde el porcentaje de la población era mayor respecto a compradores. Y tenías 181 millones que representaban el 57% de la población. Entre los países con un porcentaje de la población que eran compradores en línea, más bajos tienes, por ejemplo, a Italia y a España, en donde solo el 20% y 32% respectivamente hacían compras a través de Internet. En cambio, en Suecia, tenías el 70% de tus compradores haciendo compras en línea. Eran solo 7 millones, pero representan un porcentaje de la población mucho mayor. Respecto a las ventas, al por menor, que es como normalmente compramos los clientes finales, tenemos claramente un incremento en todos los países de 2014, 2015 y proyecciones a 2016. ¿Va? Independientemente de qué países compran más o no, como ustedes pueden observar en esta gráfica, en todos los países que se consideraron, hubieron incrementos. Entonces, esa es la parte interesante, esa es la parte importante. El comercio electrónico iba apuntando hacia un crecimiento de forma natural. Gasto promedio anual por comprador. Este gasto está dado en euros. Recuérdenme en cuánto anda un euro actualmente, chicos. ¿En 23 pesos? Ok, 23. ¿El dólar? 19.94. ¿La libra esterlina? Ahí. Corre, corre, Google es rápido, Google es rápido. 27 pesos. 27. Ok. Va. Y entonces aquí tenemos cifras en euros. La cifra en azul representa el gasto promedio anual por cada comprador en 2014. Y la cifra amarilla representa la proyección para 2015. ¿Va? Entonces, vemos que, por ejemplo, Gran Bretaña es el país más alto, en donde el gasto promedio anual por cada comprador era de 1.300, 1.400 euros. Estamos hablando de 1.400 por 20... 1.400 por 23, me dijeron, ¿verdad? Estamos hablando de que el gasto promedio anual por comprador estaba por ahí de los 30.000 pesos. ¿Va? En un año. En Estados Unidos son 1.325 euros. Estamos hablando de los 30.000 pesos. Y en otros países, como por ejemplo en Polonia, los 44, estamos hablando de 5.000 pesos para 2015. Entonces, finalmente, pues, eran buenos ingresos, ¿no? Ustedes, ¿cuánto compran al día de hoy a través de internet? Ea, no compren tanto, chicos. Los modelos, como las nenis, ¿sí saben, no? ¿Quiénes son las nenis? Sí. Ea. Sí. También son modelos de comercio electrónico, ¿eh? Entonces, si ustedes compran a través de estos medios de forma local, pues, también es comercio electrónico. No, no, no compran. Sí. Bueno, a veces. Ese a veces ya las incluye en estadísticas, chicas. Sí, chicos, también por ahí, si compran así. Sí. Entonces, ¿cuánto gastan? Por ejemplo, al mes, pueden ser como, a lo mejor, si bien me va, como 500 pesos, a lo mejor, a veces. Ok. 500 pesos, entonces estamos hablando, no sé, de, vamos a ponerlo en 5.000 pesos, este, anuales. ¿No? Ok. Ok. Bueno, pues, así estaban las cifras para 2015. Ahora, promedios de ventas en diferentes países. Tenemos un posicionamiento muy alto en Gran Bretaña, en Reino Unido o Inglaterra, como le quieran llamar. Entonces, tenemos que cada comprador, en promedio, te hacía 21 compras para 2015. Entonces, estamos hablando de al menos, bueno, más o menos, ahí en promedio, dos, casi dos compras por mes. Y el promedio de la compra era de 65 euros. Entonces, estamos hablando de 65 por 23, compras de 1,500 pesos, más o menos. Tenemos a Estados Unidos, en donde el número de compras por comprador de comercio electrónico era menor, están en 15, pero el promedio de la compra era mayor. Estamos hablando por ahí de 84, 16, 1,600, no sé, 1,700, 1,800 pesos por compra. En Canadá, el promedio de compra estaba en los 71 euros, pero hacían 13 compras anuales. Estamos hablando por ahí de una compra por mes. Entonces, finalmente, pues es una buena cantidad la que en ese año se estimaba para compras en línea. ventas físicas contra ventas en línea. El paso de 2014 a 2015. Podemos ver que, en general, en los principales países europeos, las ventas se fueron para abajo en físico y crecieron en línea desde 2015. Ahorita, con la situación de la pandemia, pues las cosas todavía se fueron más, de una forma más brusca, tanto hacia abajo como hacia arriba. Y la relación sigue siendo la misma. Hacia abajo, ventas físicas. Hacia arriba, ventas en línea. Entre los principales países que tuvieron pérdidas o bajas en tienda física, pues estaban Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Y entre los países que más incrementaban, tenemos nuevamente a Alemania, a Polonia, a Italia y, en general, Europa. Entonces, comercio electrónico de forma natural iba hacia arriba. Al día de hoy, pues esta situación se ve apoyada aún más por las circunstancias de COVID. Medios de pago preferidos alrededor de estos años en estos países. La tarjeta de crédito es el medio de pago preferido en Estados Unidos, Canadá, Francia y Gran Bretaña. Las tarjetas de crédito, pero así, las tarjetas tipo Story, NUM, no sé, todas estas tarjetas nuevas aquí en México, o tarjetas de prepago, esas llegaron apenas acá a México, han sido el pago preferido en España e Italia. Transferencias bancarias en Alemania, Países Bajos, Suecia. Y pagos contra reembolso, principalmente en Polonia. Normalmente, el pago efectivo contra reembolso se da más en ventas locales. Y eso lo podemos ver incluso en modelos que actualmente utilizamos. Como les decía yo, el modelo con las Nenis es un modelo muy local. O más bien, las ventas son ventas muy locales. Y, pues, no son tan costosas, ¿verdad? Digo, a veces, pues, sí, gastamos una buena lanita, pero en general, pues, las ventas no están por encima de los mil pesos, ¿verdad? Que, no sé, puedes verlo con las ventas de comida, tipo Didi Food o Uber Eats, ¿verdad? Son, en general, pueden ser pagos contra reembolso. Y no son tan caros. Ahora, chequen esta parte importantísima. El mundo, por ahí en 2016, sí ubican el mundo, ¿no? Sí. Va. Para quienes no lo ubican, es un periódico importante en España. Es tipo aquí, pues, no sé, debe ser como el Reforma. ¿No? El equivalente al Universal, pues, es más bien como el país. Entonces, es un diario importante, interesante, todo en español. Entonces, el mundo plantea por ahí en un artículo la burbuja de las tiendas online. Se dice que el 85% de las tiendas en línea cierran antes de cumplir dos años. ¿Va? Aquí es importante que ustedes sepan, y lo van a ver, que crear una tienda en línea es facilísimo. La verdad es que, aunque una tienda en línea incluye muchas cuestiones electrónicas o muchas cuestiones de informática, actualmente hay medios, hay métodos que a ustedes les permiten, sin tener conocimientos de informática, implementar su tienda electrónica. Entonces, esto hace que, pues, cualquiera pueda poner una tienda electrónica. El problema no es que la pongas. Ponerla es facilísimo. En aspectos de infraestructura puede que ni siquiera gastes tanto. El problema es mantenerla y generarla a flote por más de dos años. Aquí el mínimo para el negocio, pues, son esos dos años. En este caso, el mundo te proyecta que el 85% de aquellos negocios que tienen una inversión menor a 10.000 euros, estamos hablando de una inversión menor a, no sé, a 200.000 pesos, truenan antes de cumplir dos años. El radio de conversión o el promedio de conversión para tiendas que están funcionando es del 1%. Es decir, esta tasa de conversión significa cuántas personas entran a tu tienda o tienen que entrar a tu tienda para que logres hacer una venta. Entonces, si hablamos del 1%, significa que deben entrar 100 personas para que tú logres una venta. y se me hace muy natural, ¿no? Porque en físico, quienes tienden, tienen un negocio, ¿cuántas personas necesitan entrar a tu negocio para que lleves a cabo una venta? En físico, en donde la gente está viendo directamente el producto y puede enamorarse de él. ¿Va? La tasa de conversión es mayor, pero también en la cantidad de gente que entra es menor. Entonces, pues las probabilidades reducen. Pero, en una tienda en línea, pues tú puedes tener de repente que mil personas entran a tu tienda y no llevas a cabo una venta y es súper natural. ¿Va? Digo, si los que venden mucho, tipo Amazon, tipo Mercado Libre, necesitan al menos 100 visitas para lograr una compra, pues cuánto y más una tienda un poco aislada. Las tiendas de nuevo cuño o tiendas nuevas, tiendas de emprendedores, por así decirlo, que no cuentan con una marca o con el respaldo que te da una marca. Es decir, que no es una marca como todavía conocida, es una marca nueva o un producto novedoso, requieren entre 200 y 300 visitas para hacer una venta. Entonces, imagínate, si tú entras a tu sitio, ves estadísticas y dices, están entrando 500 personas, no significa que logres ventas. aquí el objetivo o la forma en que tú vas a poder incrementar tus ventas es haciendo que más personas entren a tu página y aquí de eso va el curso. El curso va de implementar tu tienda, que como les decía es bien fácil y de hacer que la gente entre. Si logras que la gente entre, aumentas tus probabilidades de venta. ¿Va? Y bueno, es importante saber que los consumidores eligen establecimientos que ofrecen valor añadido. ¿Cuál puede ser tu valor añadido? No sé, igual y en compras superiores a mil pesos o no sé, se los envías gratis o les envías algo extra, un pilón. ¿No? claves para vender en internet, el valor medio de la compra, el promedio de cada venta que haces. Este varía dependiendo del tipo de producto. Normalmente, o hay más o menos en productos de electrónica, pues estás hablando de 270 euros. En productos de salud, 56 euros. Servicios, 103 euros. En cuestiones de moda, 75 euros. Productos infantiles, te vas a los 58 euros. ¿Va? el radio de conversión, es decir, esta tasa, ¿cuántos necesito que entren para lograr una venta? Estamos hablando de que un negocio nuevo sin marca como los que ustedes están promoviendo tiene una tasa de conversión del punto 35 al punto 5 por ciento. ¿Va? Es decir, yo requiero ese entre 200 y 300 personas entrando a mi sitio. Y bueno, los dispositivos más comunes para vender, aunque varía del producto que vendas, los preferidos pues son celulares, tabletas y al final computadoras. Pero sí depende mucho del producto que estés vendiendo. Entonces, tomando en cuenta que es muy posible que la mayoría de las personas entren a través de un celular, tu página debe estar optimizada para celulares. Entonces, si es una página que tarda mucho en cargar, pues olvídate que alguien entre a verla. ¿No? Así de plano. Y en el curso pues vamos a estar viendo cómo le vamos a hacer para que la página se vea bien en el celular, cómo le vamos a hacer para que se descargue rápido y cositas así. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Todo va bien fácil, ¿no? Parece que sí. Ojalá sí. Ok. Entonces, como pueden ver, esta clase es más como de tips, consejos para usar en la vida diaria para el comercio electrónico. ¿Va? Y pueden ser consejos bien sencillos, pero que a final de cuentas a ustedes les van a hacer tener negocios estables. Negocios que lejos de caer en este 85% caigan en el 15% de los que sí sobreviven. no nada más se trata de tener un producto novedoso. No nada más se trata de llegar a internet. Aquí es importante que ustedes lleguen y lleguen bien para que les compren. no sé ¿qué productos les gusta comprar en internet chicos? Ropa. Sí, ropa. ¿Qué tipo de ropa? Comida. Accesorios. Ok, estamos por entrar a la temporada de invierno. Entonces, accesorios para invierno 2021. Pues, obviamente, te aparecen los gigantes al principio en publicidades. Muy trendy. Su tienda vámonos a los últimos de work. Ay, no es cierto, este no es último, este es anuncio pagado. muy trendy, es más bien como un blog, ¿no? ¿Podría ser más que se compra en aplicaciones como Insta, Facebook? Depende de tu mercado. en este caso, yo creo que sí, como son accesorios y es más neni el asunto, es posible porque la gente que piensa, por ejemplo, en un accesorio, yo al ver aquí ciertos accesorios, se me ocurre más como comprar, no sé, una, un accesorio tipo como cadenitas, dijes y cosas así, pero yo en mi mente, como se me ocurre esto, yo ya tengo incluso marcas, y si ya tengo una marca en la mente, pues ya me voy directo a la marca de la cual me gustaría obtener el accesorio, de repente más bien cuando no tienes ideas, pues sí puedes irte a una tienda ya hecha, por ejemplo en Instagram, sobre todo de productos que son como este, como 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 para ventas tipo Nenis, ¿no? Aquí la idea va a ser que ustedes puedan lograr implementar su tienda con ciertos recursos, pero que sea una tienda que atraiga gente, por ahí ya nada más como comentario adicional, chicos, les comento que si su tienda logra tener una buena cantidad de gente, aunque no esté lista para ventas, va a existir gente que ya les empiece a preguntar por sus productos, entonces ese es igual como el objetivo, igual y no van a vender, pero si te empiezan a preguntar, es porque quieren tu producto, ¿va? ¿Dudas, chicos? No, profe, ninguna. No, profe, no, profesor. Muy bien. Pues, entonces, chicos, corran a su próxima clase y nos vemos el próximo viernes, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos, chicos, que tengan un día excelente. Gracias, igualmente. Gracias.